Hola amigos de YouTube, aquí su amigo SuperTutosNew con un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos en el tercer capítulo de Haz Tu Música Ya Cómo crear sus propias canciones En esta ocasión nos vamos a enfocar en los últimos retoques, las últimas melodías que vamos a hacer para ya terminar la canción y de ahí pasar a lo que sería la mezcla y la producción Recuerden que en el primer video yo les enseñé a cómo crear la melodía principal que eso ya lo tenemos visto En el segundo video les dije cómo hacer el tema del bajo y las baterías para nuestra canción Y ahora en este video vamos a hacer las últimas melodías, los últimos retoques para la estructura de la canción que ya tenemos hecha y con eso finalizaríamos lo que sería todo lo de composición Ya quedaría armada nuestra canción y pasaríamos directamente a hacer lo que se llama la mezcla y la masterización Así que espero que les guste este video, este es el último ya de composición Vamos a ver las últimas cositas que les puedo enseñar sobre cómo crear la melodía O sea, cómo a partir de la melodía principal, mejor dicho, vamos a poder sacar algunos arreglitos que va a quedar bien con nuestra canción Así que bueno, espero que disfruten del video Recuerden suscribirse a mi canal, darle apoyo a este tipo de video porque si no veo apoyo no los voy a seguir subiendo Así que cuanto más apoyo vea vamos a seguir con la serie hasta completar nuestra canción, por supuesto Así que bueno amigos, suscríbanse al canal y seguimos con el video acá con el piano Bien amigos, como les decía vamos a seguir acá con nuestro tema, con nuestra canción y bueno acá vamos a estar viendo, acá van a ver la pantalla chiquita porque vamos a estar viendo el teclado y acá vamos a estar viendo ya lo que sería el FL Studio Bien, nos quedamos en esta parte donde ya les dije que tenemos el piano principal Tenemos el piano principal Este arreglito que es el del estribillo, ya les dije, ya armamos la estructura de la canción Tenemos este otro arreglito, tenemos las baterías, el bajo Y por ahora eso, así que ahora vamos a ver como queda todo junto, quedaba así Esto lo que estaría acá sería el estribillo y lo que estaría acá también sería el estribillo Y estas serían las partes que no son estribillos, por supuesto Así que bien, ahora lo que vamos a hacer es directamente vamos a crear los últimos arreglitos Los últimos instrumentos que le podemos agregar, lo que tenemos en mente para ya finalizar Lo que sería la composición de la canción Así ya pasamos a otra etapa de la producción Bien, yo había pensado en lo siguiente, vamos a copiar Recuerden que siempre es bueno tener la estructura de base, digamos, lo que nosotros habíamos creado acá Siempre tenemos que conocer lo que estamos haciendo, que es lo que estamos tocando Así que bueno, yo lo que voy a hacer para no grabar todo, voy a copiar Le voy a ir al 12, y lo voy a pegar acá, tengo un plugin que se llama Purity, que son bells Voy a usar lo que serían bells, tengo el Purity, que es un muy buen plugin Les recomiendo que lo busquen, lo descarguen Si no, pueden buscar cualquier plugin que los traiga, muchos traen lo que sería el instrumento bells Bueno, entonces yo les voy a mostrar qué es lo que dice acá Vamos a hacer lo siguiente, vamos a borrar la primera fila De todo La primera fila, o sea, perdón, las últimas notas Y nos va a quedar solamente esto Y acá vamos a ver cómo voy a poder hacer así Lo voy a hacer más chico esto Ahí Puedo también seleccionar todo y hacerlo más chico, porque en realidad no me deja Voy a hacerlo más chico esto así Y el de arriba también lo vamos a modificar un poco Recuerden que acá tienen que dejar fluir su imaginación Tienen que ver cómo pueden hacer que suene bien Qué tipo de configuración van a usar acá Qué es lo que van a hacer básicamente Tienen que dejarse llevar por su imaginación No hay como una regla escrita qué es lo que se tiene que hacer Sino que es todo meramente imaginación Es dejarse llevar y ver qué sale Entonces yo me he planeado hacer esto así Esto vamos a borrar ahí Vamos a borrar este Vamos a borrar ahí Y algo así me estaría gustando Vamos a ver cómo queda Para usarlo acá en el medio O sea después de Después del estribillo Va sin eso Y la segunda vuelta se iría con eso Bien, ahí me gusta Y acá tengo otro más que hice Acá tengo otro más de reserva Este suena así Este truquito también es muy bueno Así que en lugar que suenen juntos Acá por ejemplo Vamos a ponerlo acá Ahí me gusta como queda Así que voy a usar esas dos Esas dos creaciones que tenemos acá El 11 y el 12 Y lo voy a poner acá Y esto quedaría así Con toda la canción ya Ahí Me gusta como queda Entonces yo para no usar dos 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 Pistas O sea Dos patterns Voy a copiar este Control C Recuerden Vamos a ir al 11 Y lo voy a pegar acá Como la segunda vuelta Ahí está Entonces ahí ya No ocupo dos patterns Después cuando tenga que pasar esto Al mezclador Ya no voy a tener que Poner los efectos a cada uno Ni nada de eso Sino que nos ahorramos un poco de Memoria de la computadora Entonces el 11 quedaría completo Así Y esto De vuelta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí en el estribillo ya no lo voy a poner, me parece que ya estaría muy cargado, así que ahora voy a copiar esto, voy a pegarlo y voy a repetir lo mismo, voy a repetir lo mismo para el segundo, sería uno sí, después del estribillo me refiero, voy a ponerlo. Gracias por ver el video. Bien, entonces esa sería otra melodía más que le quería poner a esta composición, como pueden ver acá ya lo tengo seleccionado, dice bells y acá estarían lo que serían las bells. Ahora, por último, lo que yo podría agregar es lo que sería un string, unos violines. Bueno, vamos a usar unos violines, unos strings, y vamos a hacer lo mismo. Bueno, acá podemos dejar llevar la imaginación si tenemos el teclado, como pueden ver yo puedo agarrar acá, le puedo seleccionar con control, seleccionan acá una parte. Mira. Dija. 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 D sl Bueno, ahí pueden dejar llevar su imaginación y grabar algo así, o sea, lo ponemos, obviamente lo pasamos al piano roll, o podemos directamente copiar y pegar, así que bueno, yo voy a probar cómo queda, a ver, copiando y pegando, podemos copiar y pegar, como ya les dice, y podemos hacer lo mismo que las bells, pero quizás ahora lo que podemos hacer es borrar lo que sería la primera, o sea, esta, borrar esta, la primera nota de cada acorde, y acá les enseño otro truco, vamos a seleccionar todo, vamos a hacerlo más chico ahí, vamos a seleccionar todo lo de arriba, y vamos a correrlo un lugar, este también vamos a hacer lo mismo, vamos a ver cómo queda, si pega o no pega, si pega, pero, vamos a ver, podemos usar algo que se llama el piscato, que es tirar una cuerda del string, vamos a ver, cuando usamos el string vamos a hacer, lo voy a buscar acá, este, acá tengo el rabbity, string, acá me dice piscato string, acá voy a usar este, acá voy a usar este, acá voy a usar este, acá esta, la señora maquiletera, y bueno así que me gusta cómo queda sólo voy a armar bien acá como como quedaría más o menos al final y ahora sí voy a hacer y vamos a poder grabar algún alguna melodía algo al final esto lo voy a hacer ya saben de este es dejarse llevar con ambre y usar los acordes que usamos nosotros vamos a usar la nota de los acordes entonces es dejarse llevar con eso con las notas que más o menos usamos en lo que sería el estribillo y podemos hacer algo así que ahora lo voy a hacer y seguimos y 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 lo que me quedó compuesto sería esto y 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 como vamos a hacer ahora que al final para que no tiene un cierre tan abrupto así vamos a hacer lo que se conoce como un fade out o que es cuando se va bajando el volumen así despacito despacito hasta que queda en cero y así que bueno vamos a hacer es copiar por lo menos una vuelta más esta hasta la final vamos a grabar lo siguiente vamos a seleccionar un un parter solo vamos vamos a tener que jugar con esta perilla vamos a poner receta acá esta perilla que es la de la del volumen general la del master vamos a poner acá vamos a poner todo every time creo que se dice vamos a poner ahí en el parter 15 vamos a poner grabar y y lo vamos nos va a grabar en el parter 15 lo que sería el fade out acá está entonces de ahí lo podemos estirar lo ponemos como queramos y ahí estaría el fade out entonces sacamos el botón de grabar y así terminaría nuestra canción ya estaría completa mi yo me siento satisfecho cuando lo hicimos voy a guardar siempre recuerden guardar el proyecto se le va la luz se le entraba a la computadora o lo que fuera así que bueno ahora cómo vamos a cambiar un poquito por ahí lo que podemos hacer acá a veces es por ejemplo voy a agarrar partes random y por ejemplo acá este de las baterías vamos a cortarle un pedacito acá y esto quedaría así y 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